Bueno pues, bueno pues aquí estamos ya en el movimiento de Haciendo el Rico el atol de piña, ¿verdad? Como ven ustedes, aquí miren, así se hace el atol de piña, miren. Primero se pica la piña y después se echa el dulce a que se conserve, miren. Ya cuando ya esté conservadito la piña, que el dulce ya se ha deshecho, ahí ya tiene el dulce, tiene la pimienta gorda y ahí él se está ahí conservándose la piñita. Para que cuando le echen la cosa del arroz, ya eso ya es para meniarlo y cocerlo y ya, ¿verdad? Pero para mientras así se hace, miren. Se pone a conservar la piña con el dulce. Y ven ustedes, aquí está todo listo ya, miren, aquí estamos. Aquí está todo esto, miren qué bonito se ve, ya tiene todo listo a la niña Daisy. Ya ella pues ya se arregló con todo, miren. Aquí está, miren, el arroz que se le va a poner, pues allí ella ya está lista. Y como ven ustedes, pues, oigan, el niño ya me despertó. Aquí está la masita ya, miren, para los pasteles. Ya el repollo pues ya lo picaron, ya está todo listo, ¿verdad? Ahora solo lo que están haciendo ellas, ella es conservar la piña con el dulce para echarle el arroz. Deshacerlo, ¿verdad? Así con el chilatillo de arroz y se le pone, bueno. Allí ella pues siempre con sus ventas, su negocito, allí dándole pues. Ella siempre adelante con su venta, ¿verdad? Por eso a veces, este, no, ella no, no sale pues porque en realidad ella pasa ocupada haciendo sus ventesitas mismo. Aquí ella va a hacer su ator de piña, como ya les enseñé, ya tiene la papita frita, ya tiene todo listo, ya solo de echarle ganas, ¿verdad? Solo de echarle ganas a la pasteleada y a mandarlos porque yo creo que le han dicho que quieren los primeros pasteles porque van a venir unas personas allá a bañarse al río, a la poza, ¿verdad? Y le han mandado a decir que necesita pastelitos para allí pues disfrutar un rato en la poza comiendo pasteles y tomándose un poquito de ator de piña, miren. Ahí anda el pollito, miren, ese único quedó, miren, miren qué tristeza como quedamos hoy. Así ella le quedó uno, a mí me quedaron dos, pero gracias a Dios va. Ya con uno pues se le compra la pollita y se procrea más, pero ahorita no porque el invierno está muy copioso y así se ahogan los pollitos. Hasta que ya pase, primera dimente Dios, vamos a hacer la crianza, como les digo, pues aquí estamos, miren. Aquí estoy donde la niña Daisy y yo de ahí, viéndole ahí, aquí un poquito, viendo al niño, aquí pues ayudándole a ver, a conservar la piña, ¿verdad? Me voy a venir a echar mi atolazo porque esto va a quedar rico, señor. No hombre, ¿cuánto van a querer ustedes? Pidan que se les lleva, ahí se lo van a mandar por internet. A ver, ¿cuántos vasos van a querer? De dos coras, de acora, de dólar, como ustedes quieran. Aquí así se vende, señores. Aquí se corella, señor. Aunque ya todo está caro, ¿verdad? Pero, ni modo. Pero, se vende, se vende, gracias a Dios, ella termina todo, señor. Ella todo termina. Dándole gracias a Dios, que a ella no le queda nada, pues, gracias a Dios, pues, que cuando ella hace sus 20 citas, pues, no le queda, si uno no anda listo, a decirle, me guarda, no tomo yo, señores. Por eso es que yo vengo temprano. Cuando ella va a hacer estas cosas, yo vengo temprano y le digo yo, ahí me guarda, una, mis dos coras de poleada, o dos coras de ator de elote, de, 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 ator de, de maíz tostado, o ator de piña, cualquiera de las dos, de las tres cosas, va. Ella tiene ganas de hacer ator de elote, fíjense. Yo le digo que sí, que se, se intente, ¿verdad? Que intente hacerlo, pero, bueno, es que el ator de elote tiene mucho, muy, muy misterioso, pues, porque a veces se corta y entonces es donde uno pierde, ¿verdad? Así es que es más, más complicado hacer el ator de elote, señores. Y en cambio estas cositas, no, pues, no son tan complicadas y se venden también, porque se venden. Bueno, pues, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por, por el nuevo día, pues, que el Señor los ha regalado. Miren cómo está hoy, bien azulito el cielo, miren, hoy tenemos un día despejado. Gracias a Dios, hoy se los van a secar toditita la ropa, bendito Dios, va. Pero no hay que atenerse, porque en las tardes se pone el agua. Pero ahorita tenemos un cielo despejado, señores. Un cielo bien precioso, miren, precioso. Y como aquí se vive entre medio de la naturaleza, miren, entre medio de la naturaleza se vive acá. Y somos felices, señores, miren, ve. Entre medio de toda la naturaleza. Pero aquí estamos pendientes, pues, haciendo el atol de piña. Bueno, saluditos y bendiciones ahí para todos los bellos suscriptores que van a ver este bonito video, pues. Espero que les guste. Espero que les den like y ahí, ¿verdad? Apoyando, apoyando a todos que les den ese apoyo. Porque sí, estos videos son caseros, pero son buenos, señores. Porque es de hacer cosas, ¿verdad? De atoles, de cositas así. Y, bueno, digo yo que tienen buenos contenidos, ¿verdad? Bueno, esperen ustedes. Y en Diosito, pues. Que Diosito lindo, pues, les ponga esos ojitos en estos videos. Y que miren, que los vean. Y que den like, que comenten ahí, va. Si les gusta el atol de piña, los pastelitos. Hola, niña Daisy. Hola. ¿Cómo amaneció mi preciosa mujer? Uy, ya. Amanecí, caliente. Míreme, míreme. Hola. Qué hermosa mujer. Gracias. Caramba. Ay, caramba, niña Leonor. ¿Cómo se le nota? ¿Dónde le andan, niña? Ay, ando contenta, mujer. No queda tan motivada. Ay, ya ve. ¿Algo tenía que ver ha sucedido este día o esta noche? ¿Qué pasó? No, no, no. Es que el día está... Ay. Es que mire. El día está bien hermoso, niña Daisy. O sea, porque ha visto el dulce de pandela, se ha alegrado. Miren, quizás por eso. Se ha puesto bien... Interactivo. Miren, señores, suscriptores. Esta mujer es bien hermosa, ¿verdad? Miren. Un poquito, nomás. Miren, miren. Miren, miren. Miren qué hermosa es la niña Daisy. Y van a creer ustedes, pues. De que no... Hombre, síganla, hombre, síganla. Que se corre, se corre. Síganme, linda. Y ve, suscriptores, ahí, pues, dándole la gracia. Va por sus vistas, por sus comentarios. Por todo ahí, ¿verdad? Lo que nos dicen. Lo que nos apoyan. Siempre ahí, pues, motivadas, ¿verdad? Con ganas de seguir adelante. Y primeramente Dios, media vez Dios nos tenga alentaditos. Ahí vamos para arriba, siempre. Primeramente Dios, yo así les digo a ellos, va, que usted va a hacer su video aparte cuando salga por ahí. Cuando yo vaya a la clínica, pues, usted sabe, va, que cómo pasa una casa solo enferma, va. Gracias a Dios, va. Pues, sí, por todo hay que dar gracias a Dios. Porque hoy sí no pasa alentada, yo, pues. Y ella, pues, le va a dar un cobertura, va, más a este canal. Y, pues, ahí espero que la sigan. Miren, esta mujer hermosa, miren. Miren, mi nuera, sapo, la gran perica, como la ve de ahí. Esta mujer es hermosa, miren. Chivo, van y acá. Ah, no, pues, sí, hombre, como que no. Y meneando él. Atol de piña. Atol de piña, miren, mis señores. Y acá sí, me deshace todo el ducho. Ya, ya, ya va a ser tiempo de que lo va. Bueno, mis queridos suscriptores, aquí, pues, la niña Daisy. ¿Qué me les va a decir a los señores? Ah, pues, ahí, porque los invito a comer, a tomar el rico atol de piña. Comer unos ricos pastelitos ahí, ¿verdad? Con curtido y salsita, bien chilosita, bien con sabor. Para abrir el apetito. Ajá, acá va. Bueno, pues. Ahí, pues, esperando que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y nos sigan apoyando. Ahí, saluditos y bendiciones para todos los que los miran. Y cuando quieran venirse a pegar su cola por aquí, pues, porque Bracho aquí los esperamos, ¿verdad? Como siempre va, niña Daisy. Como siempre va. Claro. Ahí estamos, va. Bueno, gracias a Dios, pues. Saluditos ni a Eli, no se olviden ni a Daisy, ni a ahí también hermosa. Gracias. Bueno, pues, saluditos y bendiciones para todos. Y hasta el próximo video.